Ya estamos aquí con una nueva receta, es curioso, fijaros lo que tenemos aquí, vamos avanzando pero aquí tenemos un caldo de pollo, con todo esto vamos a hacer unas gravas pero de manera muy especial y con algo muy especial, no me enrollo más que luego los vídeos se hacen muy largo, estamos ya aquí con navidades puestas encima y comenzamos Gracias por ver el video y con todo esto nos vamos a la cata in life bueno bueno como está esto de verdad yuca bravas acordaros yuca bravas esto va en honor de Rubén, un buen albañil que su mujer y su hija me hizo el otro día una patata frita de yuca, le di un poco al coco y digo yuca bravas pues por ellos y por su familia que son muy buena gente, muy trabajadores y hacen muy bien las cosas vamos a hacer la cata que si no luego me enrollo, Rubén vamos para allá por cierto hay algunos elementos que no han salido al principio como el ahogo de jacoliva y el aceite de oliva y la harina de yuca pero bueno y una copita de vino que tengo a Madrid blanco de Ribera del Guadiana Extremadura no me va a decir de quién pero ya sabéis mis gustos Rubén Espectacular hasta la próxima